Bueno, señores, gracias nuevamente por estar en mi canal de YouTube. Quiero darle la bienvenida a Beatriz Scherrangel, con quien voy a conversar. Pero antes de darle la palabra, quiero decirle que este paso llega gracias a Jenny Páez, mi abogada que yo recomiendo de inmigración, donde, como siempre les digo, estamos teniendo muchos temas migratorios y muchos cambios de cara, sobre todo, a estas elecciones que están pagotadas en Estados Unidos en noviembre. Entonces, gane quien gane, permanezca la administración Biden o Trump y va a cambiar mucho porque es un tema que está en el tapete. Hay una inmigración descontrolada que hay que tratar de limitar y el que sale perjudicado es aquel que tiene que buscar su legalidad. Así que no se arriesgue a no tener una persona. Hay muchos buenos abogados de inmigración, pero yo le recomiendo a Jenny Páez. Si la quieren ubicar en Páez y Asociados, 786-338-1313. Pues ahora sí le doy la bienvenida a Beatriz Gerangel, la admiro de toda la vida. Creo que fue amiga, ella no lo recuerda, de mi padre, el gato Marcano, hace muchos años. Mi papá deco, Carlos Andresista, de toda la vida. Y bueno, ella fue jefa de gabinete de Carlos Andrés Pérez, fue ministra de la Secretaría. Nos vemos aquí en el patio. Yo la leo muchísimo. Ahora forma parte del Instituto Interamericano para la Democracia, donde están grandes amigos y personas. Incluso te leí la última columna referida a Carlos Alberto Montanera, quien nos profesábamos mucho cariño, a pesar de que nuestras ideas políticas eran totalmente diferentes, siempre fue un caballero. Y con eso quiero comenzar, Beatrice. Tu visual, porque ahí hablaste, tú sabes que yo tengo una posición, si no la sabías te la voy a contar o la vas a descubrir, con respecto a lo que está pasando en Venezuela, pero no soy yo el que quiero hablar. Yo quiero sacar de ese artículo que destacaste lo maravilloso y el papel importantísimo que tiene María Corina Machado. Y quiero que me digas si realmente estás convencida, tú que conoces tanto el mundo político, de que electoralmente ella es la figura que va a cambiar a este narco régimen que impere Venezuela desde hace 25 años. Yo siento que sí, porque no es María Corina Machado, es la sociedad civil venezolana que apunta de un dolor gigantesco porque lo han condenado al hambre, a la miseria, le han matado a sus hijos, les han negado hasta el derecho a poder desarrollar un trabajo decente porque el gobierno tiene todo interferido. Esa sociedad civil venezolana que ha sido pateada durante 25 años decidió organizarse y luchar. Y no es que eso es de ahora, desde el 2001, la sociedad civil venezolana está activada, pero había tenido un disliderazgo que no era el que las circunstancias demandaban, porque era un liderazgo egoísta que estaba pensando en cómo resolver su problema vital y el tema político era el segundo item en la agenda. Pero sentir el dolor de la sociedad civil, sufrir con la sociedad civil y acompañar a esa sociedad civil, nadie de la oposición en estos 25 años lo había hecho. ¿Por qué lo está haciendo María Corina? Porque ella también ha sido pateada, no solamente por el gobierno, sino por la gente de la oposición. Y entonces ella ha sentido los mismos enfrentamientos y los mismos dolores de la sociedad civil. Entonces ella tiene empatía con esa sociedad civil y la sociedad civil sabe que ella tiene empatía, pero realmente ella lo que es es la cresta de la ola. Lo que viene por debajo es mucho más profundo. Es una sociedad civil venezolana organizada por primera vez políticamente, y para lograr un sistema de gobierno, aunque ellos no lo puedan articular. Eso es lo que están haciendo, están tratando de crear un sistema de gobierno donde sea la sociedad civil la que decida. Eso se pasó otra vez, en Venezuela no había pasado sin una vez, en la época de Betancur, cuando Betancur empezó todo el proceso de la democracia, lo que estaba era interpretando un sentir del pueblo venezolano. Y por eso creó el sistema democrático. Bueno, Corina, es así como Betancur, ella interpreta ese dolor, esa necesidad de libertad del pueblo venezolano, y se ha dedicado a luchar por ello. Bueno, está muy bonito la comparación, lo único que históricamente, tú lo debes saber mejor que yo, Betancur y la actual organización que respalda a Maduro, que es una organización criminal, donde hay terroristas, que no lo había en Betancur, o por lo menos no desarrollado de una manera tan gigante, donde hay enemigos tan malos, tan malos, malignos, donde hay narcotráfico, donde hay maldad pura. ¿Cómo un pueblo, María Corina, puede liderar esta cresta de la ola? Que yo difiero un poquito de que es la primera vez. Yo creo que nosotros como sociedad hemos estado articulados. Lo que pasa es que tú lo dijiste muy bien. No hemos tenido liderazgo a la altura, y hablo hasta el 2019 con Guaidó. Yo no diferencio en nada, Guaidó, de María Corina Machado. Y además, quiero preguntarte, a ver, si puedo yo también entender, que yo creo que estoy en la calle, diferente a los millones de venezolanos que creen que la salida es electoral. ¿Cómo ese pueblo va a articular un cambio frente a tantos malos que tienen el poderío, que tienen armas, que tienen la maldad, que tienen cárceles, que controlan el Tribunal Supremo de Justicia, que tienen presos, desaparecen, matan, asesinan, hacen lo que les da la gana, tienen a los rusos, a los chinos, a los iraníes, metidos allá adentro, ¿cómo esta sociedad va a poder vencer todo eso? Mira, yo diría, como dijo un día Churchill, a todo fascismo le llega su día D. Entonces, ningún régimen de eso es invulnerable, y el de Venezuela particular, sí es verdad que el régimen de Venezuela no es una organización política, sino es el brazo político del crimen organizado transnacional. En eso la diferencia de las dictaduras anteriores que hubo en toda América Latina, incluida la de Cuba, porque los cubanos no son el brazo político del crimen organizado transnacional. Ellos manejan el crimen organizado transnacional para su favor, pero no son el brazo político del crimen organizado transnacional. Eso hay que diferenciarlo, porque es la gran diferencia entre, vamos a decir, el gobierno delictual que hay en Venezuela y el que hay en Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Ese gobierno que ellos han montado primero no tienen control ya sobre las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales, ellos son rehenes de las organizaciones criminales. ¿De quién le trajan? ¿De Maduro? ¿Quién es rehen de la organización criminal? Todos ellos, todos ellos, Maduro, Diosdado, los hermanos Rodríguez, de una banda diferente, pero son rehenes de esa banda. Uno. Dos, no tienen manera de hacer crecer el ingreso nacional y eso es esencial para poder mantener un aparato represivo. Venezuela en este momento es el país de América Latina con mayor número de deserciones militares. El 45% de las Fuerzas Armadas ha desertado y ya se ha ido caminando por Darien para llegar aquí a los Estados Unidos y eso sigue. El 45% hace seis meses que fue la última vez que se tomó la medida. Ahorita ya va a estar en 60. el botín petrolero como lo acabaron ya no da para repartir entre ellos y mantener el aparato represivo. Y el pueblo los odia con una pasión morada porque en todos los hogares ha habido alguien que ha visto morir una hija parturienta en un hospital porque no la atendieron. En todos los hogares hay unos abuelos que están cuidando a unos niños porque los padres de los niños se fueron caminando por Darien. En todos los hogares se está comiendo cuatro o cinco veces a la semana las tres comidas porque no alcanza para poder comprar los alimentos. En el 25% de los niños que van a las escuelas públicas no tienen zapatos. Entonces en ese estado de miseria que lo han llevado y no es verdad que porque han pasado 25 años la gente no recuerda. La gente sí recuerda y recuerda puede ser que lo recuerde de una manera borrosa pero recuerda que la situación anterior no era como esta. Y el cuentico de ellos de que ay no es que son los es el embargo es el embargo no se los cree nadie. Entonces ese pueblo que está en contra de ellos que no puede salir de su casa y no le van a poder pagar a los espalderos la mejor salida o sea eso que se llama en las teorías de la negociación la mejor el mejor posicionamiento posicionamiento de negociación de ellos es precisamente aceptar que el pueblo elija otra gente y negociar la salida de ellos. Eso es lo mejor que les puede pasar. Bueno ahora fíjate tú has dicho en el primer punto algo interesante que este grupito de gente los Rodríguez Diosdado con sus grados de maldad son rehenes son rehenes de los capos mayores de la organización criminal una organización criminal Beatriz es que imagínate tú el narcotráfico que tiene además toda esa ventaja de producir droga de que traen el fentanero porque ahora no es solo de la selva de Ecuador de Colombia sino traer los productos del fentanero traficarlo con toda esta gente que llega a México es decir esta industria poder sacar aviones lanchas para distribuir en el mundo permitirían que María Corina ha marchado porque un pueblo gane y sea mayoría hacer un cambio es decir ay sí yo le voy y eso sin hablar de... Pero déjame decirte una cosa que si hay algo flexible en el mundo y con capacidad táctica es el crimen organizado transnacional cuando... ¿Qué me está diciendo con eso? ¿Que María Corina Machado negociaría con ellos? No, lo que te voy a decir lo que te estoy diciendo es que ellos en el momento en que un clima o un punto de explotación se les vuelve adverso se mueven para otro lo sustituyen Beatriz así de fácil lo ves así de fácil porque ellos para ellos ellos están en un negocio y ellos lo que tienen es que proteger el negocio y entonces si el negocio no lo puedes seguir llevando en este territorio lo mueves para otro territorio pero si eso es lo que ha pasado en México en México lo ves esa flexibilidad y ese movimiento de la banda es lo que explica todos los asesinatos y toda esa cantidad de muertos que hay por violencia ¿Por qué? Porque en la medida que se mueven de un lado para otro en el lugar donde llegan hay fuerzas que se le oponen y a las fuerzas que se le oponen ellos la destruyen pero en el momento que ellos sientan que perdieron el poder en Venezuela se van para otro lado bueno y van a seguir el negocio el negocio no va a parar el negocio va a seguir yo no estoy diciendo que se acaben va a seguir pero va a seguir de una manera distinta explícame un poquito para entender no entiendo y no estoy en nada de acuerdo con lo que me está diciendo porque yo creo que primero yo no voy a perder la ventaja ni el ventajismo que tienen que han logrado con Venezuela que es un punto clave en el hemisferio ahora quiero imaginarme que María Corina y el pueblo vencen en las elecciones ojo esto sin hablar de lo que está preparado porque cuidar los centros electorales tener el 98% te das cuenta que no estoy de acuerdo con nada de venderle a un pueblo por más que estés en la ola de la cresta de que vamos a poder vencerlo electoralmente cuando no lo hemos podido hacer y ellos controlan con el régimen cubano eso no es verdad en el 2015 el 2015 el gobierno tuvo una derrota electoral bueno yo creo que esa derrota electoral fue permitida fue un juego para hacerlo creer porque no hicieron absolutamente nada fue lo más inecto es decir inecto número uno esa supuestamente victoria que fue una victoria pídrica pero ese es mi punto de vista respeto la tuya ahora ¿cómo va a ser ese 29 de julio cuando ay sí María Corina el pueblo de Venezuela no es mayoría ¿cómo ves tú esa transición? ya me has hablado de los militares la deserción 45% yo soy también de los que creo que los que quedan adentro están putrefactos en todos los estamentos en su mayoría para no generalizar porque si me dejaras de generalizar diría que todos porque el día más abajo te quita unos dólares por dejarte pasar comida los camiones la gasolina o poner ni siquiera en una estación pero bueno ¿cómo visualiza Beatriz Serrangel y repito con la la experiencia política que has tenido durante tantos años trabajando de cerca en política precisamente? bueno yo no trabajo en política desde hace 30 años así que esa experiencia desde hace 30 años bueno entonces la has perdido la has perdido bueno déjame decirte algo la verdad que está siendo muy sueldo lo que sí a lo que sí me he dedicado es al análisis y a la investigación y el análisis y la investigación a mí me dan estos datos y estos escenarios ok pero entonces como según tus investigaciones en tres décadas ¿qué te dice que es lo que va a funcionar? ¿qué es lo que según tu criterio vamos a ver a partir de la madrugada del 29 de julio? mira yo no sé yo no sé cuáles son los planes de María Corina y del mundo yo lo que sé es que el 29 tú lo que vas a ver es primero vas a ver intentos de alargar 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 la información alargar los partes no decirlo ganar tiempo para ir preparando su base eso lo van a hacer eso por supuesto que lo van a hacer van a decir bueno y y ganamos en Aconcagua pero entonces en Caracas ganó María Corina el mundo entonces claro Aconcagua tiene 15 mil personas y Caracas tiene 4 millones entonces pero mucha gente no tiene muy claro eso entonces bueno que sí ganamos en una parte y perdimos en otra ese tipo ese tipo de manejo lo van a hacer pero luego ante lo que es imposible de de negar que va a ser el torrente a favor del señor González ellos van a tener que aceptarlo y aceptarlo significa bueno vengan para acá porque tenemos que hablar sobre la transición cuáles son las condiciones de aquí hasta diciembre para nosotros entregar eso eso es lo que va a pasar con todo el respeto y la admiración que te tengo creo que bueno no quiero ofenderte ni siquiera no quiero pero es que creo que es es tan tan hablar de una democracia como una transición de una democracia y es como que dejar de lado con esta euforia con este este carácter esperanzador que le han dado al momentum porque el momentum se presta para ello porque como tú bien lo describes todos lo sabemos porque todos tenemos amigos, familiares gente cercana en Venezuela la gente está sobreviviendo hay una pobreza extrema marcada con unas burbujas donde la gente tiene un poquito más y los mismos sinvergüenza chavistas o enchufados se han hecho su propio paraíso porque no pueden darse el lujo de viajar a cualquier rincón del mundo pero yo no lo veo así ahora ¿qué pasaría si realmente te dicen mira ganamos en Acacagua ganamos en Caracas ganamos en Portuguesa ganamos somos mayoría Estados Unidos lo sabía porque se prestó por un diálogo que saben y el propio dictador dijo mira Estados Unidos sabe quién va a ganar y ganan gana el chavismo ¿qué crees tú que va a pasar? no, no va a ganar el chavismo y es imposible que eso lo hagan porque no va a ganar el chavismo y no van a ver los números para decir que ganaron wow Beatrice pero te digo una cosa pero si es que no lo hubo en el 2015 en el 2015 estaban los números y ellos pero lo hicieron pero ganaron en el 2018 dijeron que ganaron y se camotearon pero en el 2018 era wow un momentico no se pueden comparar peras con mazana el 2015 lo mismo que tú estás diciendo lo decía un millón de venezolanos eso van a hacer trampas no sé qué no se ganaron y nada de eso hubo y ganaron que no hubo un resultado positivo que fue un experimento de equilibrio de poder porque el chavismo perdía la presidencia pero perdón perdía el legislativo conservado la presidencia y cualquier fuerza política con visión y con capacidad hubiera utilizado eso para iniciar una reconstrucción institucional la oposición venezolana no vio eso no actúa bien y tú no puedes echarle la culpa al enemigo de los errores de los tuyos ajá pero eso eso es que cometieron el error de la inacción en 2015 vamos a hablar vamos a hablar de la manzana para después hablar de las peras del 2018 esos mismos políticos ese mismo liderazgo el que está acompañando María Corina Machado ahora mira perdóname María Corina Machado hizo ese movimiento ella solita y después los invitó a ellos a que ellos ella es el portaavión ellos son unos avioncitos pero ella es el portaavión y ella es absolutamente autónoma y ella es la líder indiscutible del pueblo venezolano y eso se ve en todas las imágenes y se ve cuando tú hablas mira yo a lo largo de todos estos 30 años que tengo fuera de Venezuela se han mantenido mi contacto con la gente con que yo trabajaba políticamente en los barrios de Venezuela y esa gente ha pasado se fueron de acción democrática para el chavismo después ya no les gustó el chavismo y se empezaron a ir que si voluntad popular no sé qué no sé más toda esa gente hoy no quiere saber nada de ese liderazgo es la gente del pueblo la que no quiere saber de ese liderazgo ¿por qué fue necesario invitarlo? eso no fue un graso error ¿qué? ¿por qué fue necesario entonces invitarlo? esos avioncitos como tú los llamas que yo los llamo miniminas porque lo que hacen es minarle más pues no ella no porque porque si tú crees en la democracia tú tienes que aceptar que la gente que piensa distinto a ti claro pero estamos en una dictadura no en una democracia es ahí yo creo donde está el error no 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 pero ella no está construyendo una dictadura esos son los chavistas los que tienen la dictadura ella está construyendo una democracia Beatrice y estos personajes facilitaron en el interinato de Guaidó la cohabitación entonces son parte del chavismo por lo menos así lo observo yo también no no son parte del chavismo son una gente que yo ajá te pongo un ejemplo de Gaulle cuando de Gaulle regresa a Francia y entra este él invitó a formar la república a gente que había estado con los nazis entonces tenemos que tener a nazis yo lo que pasa es que estas comparaciones históricas son chéveres pero es que no había no había no no es que mira es que la política ni la ni la el manejo del poder de la comunicación entonces yo por eso tengo mis reservas en hacer estas comparaciones porque no es que esto sea peor peorcísimo aquello el nazismo fue malo todo el periodo en Italia todo Mussolini todo pero resulta que ahorita hay una confluencia estamos en una globalización donde lo que se hace en Francia ahora tú y yo lo podemos ver entonces no hay esa diferencia no hay eso sabes entonces que tenías que sentarte en una mesa negociar inmediatamente con los que participaron en formar ahora es como vamos a decir comunicacionalmente estamos en un momento tan diferente que yo no lo hubiera invitado yo no le hubiera levantado la mano sabiendo que estaba construyendo un movimiento donde iba ella iba a estar porque lo veíamos claro en la cresta de la bola entonces yo tengo ahí mis diferencias pero bueno estoy un poco ansioso porque veo que tú yo dije y te invité para este programa pues yo bueno Beatriz y yo sé sabía tú yo te leo y al leerte evidentemente tengo que saber cuál era tu posición pero es que el problema lo estamos planteando todo mal porque el problema va más allá de la señora María Corina Machado de Venezuela y de los venezolanos el problema es que América Latina en su conjunto es un es una un continente la tirapa de izquierda no señor ahí ves donde te equivocas se equivocan todos los analistas América Latina es un territorio feudal durante a esta tierra se le instalaron como modelo de gobierno así como los americanos que eran parte de la ilustración porque Jefferson porque Franklin Adams George Washington todos ellos eran hijos de la ilustración ellos sabían uno que había que poner a Dios en los templos y sacarlo de City Hall sabían que construir un país se hace desde abajo para arriba con la sociedad civil y no de arriba para abajo pues todo lo contrario fue lo que ocurrió en América Latina llegaron las únicas dos potencias medievales que quedaban en Europa a las cuales el Papa les asignó ese territorio y porque el resto de Europa o estaba en el renacimiento o estaba empezando la ilustración entonces vinieron esto y montaron estas estructuras feudales esas estructuras feudales han permanecido ahí y por eso es que en América Latina tú tienes economías parapléjicas porque en lo económico el feudalismo es mercantilista y en lo político es corporativista y es por eso que tú no has logrado el desarrollo pleno ni la participación plena ni la responsabilidad ciudadana plena y lo que está pasando en este siglo es que estas estructuras feudales están siendo reventadas están siendo reventadas con diferentes agentes y con gente que ni sabe qué es lo que está haciendo pero las están reventando y en el momento que las revientes tú vas a tener una sociedad muchísimo más sana el único país de América Latina que sí ha logrado instaurar instituciones modernas y una democracia liberal son contados con los dedos en la mano Chile Uruguay Costa Rica y Barbados pero eso hace un rato que rompieron las estructuras feudales y cómo están ellos ahora salvando a Costa Rica cómo está el resto de esos países no perdóname Chile es uno de los países de mayor diversificación económica de mayor crecimiento económico de mayor índice de desarrollo social Barbados también Costa Rica también y Uruguay también ajá y sus gobiernos gobiernos como el de Boric y gobierno son gobiernos bueno son gobiernos como pueden ser los gobiernos de Europa de la democracia liberal de Europa tú has tenido en Uruguay el frente amplio y has tenido al partido blanco y las instituciones democráticas y el funcionamiento de los servicios públicos no cambia en absoluto y no cambia para mejor pero no son no es una estructura funcional no es una estructura ¿cómo? yo creo que mira yo te doy la cifra yo te doy la cifra y los ciudadanos vamos a hablar de los uruguayos entre el 1970 y esta han quintuplicado su ingreso per cápita igual los chilenos los catorrecentes también y los de Barbados menos que no lo han quintuplicado pero si lo han aumentado tres veces porque son democracias funcionales ellos acabaron hace siglos con las estructuras feudales ahora cuando yo te decía que la mayoría de la región está tirada que tú me paraste de inmediato el resto de los países que nos han nombrado de estos cuatro están con gobierno bueno yo creo que esto incluido mira hoy hablaba con una compañera una compañera de trabajo me decía lo terrible está pensando irse a España porque como muchos de los que conocemos que se han ido a Chile la sociedad está pues en un momento terrible donde los niñitos incluso roban no les hacen nada los liberan yéndose el tren de Aragua el tren de Aragua por decir hay malandraje hay inseguridad rampante entonces eso por más que la estructura tú me la describas bien yo creo que el sacar cuenta efectivamente es ver cómo está la gente porque esa gente al final está buscando siempre irse migrar claro no en los niveles de Cuba y Venezuela o de Nicaragua no pero los chilenos los chilenos no están migrando por ninguna parte no no los chilenos en este caso los chilenos no sin embargo han comenzado y los uruguayos tampoco y los costarricenses tampoco y los embarados tampoco ok pero el resto el resto colombiano que es una migración que ha seguido creciendo es una de las más grandes que cruza por el Darien en la parte sur de Estados Unidos venezolanos argentinos es decir tenemos unos gobiernos que son y no hablemos de Colombia y Brasil dos de los grandes que además por más que tengan una línea ahora diferente en la dialéctica contra la dictadura de Venezuela pues sabemos que son parte de ese foro de Sao Paulo y son parte y amigos amiguites mira mira lo de lo de Petro es una cosa que da sin vergüenza con un trans que no tengo nada contra esa comunidad LGBT exhibiéndose a rampantes pero bueno no me voy a desviar con este tema lo quería mencionar pero no estamos bien Beatrice es decir yo creo que no yo he dicho que estamos bien yo he dicho que hay cuatro países de América Latina que rompieron la estructura que tienen democracia liberales y que están progresando que el resto del continente es caótico es caótico pero en Venezuela lo que está construyendo la señora Machado es precisamente lo que construyeron los chilenos hace tres décadas bueno estás tan convencida a mí no me vas a convencer pero estás convencida pero bueno vamos a volver al tema me quedan nueve minuticos de la grabación ¿qué pasaría? y te pido que no me digas que día a día se va a construir yo creo que tú tienes mucha capacidad para decirme qué pasará en el momento en que digan ganamos el chavismo ¿qué crees tú que va a ocurrir cómo va a actuar María Corina Machado? yo sé que tú no estás directamente trabajando con ella eso creo no, yo no estoy trabajando con nadie en Venezuela no estoy trabajando con nadie estoy trabajando con la causa de la libertad en Venezuela que es mucho más que eso ok ¿cómo sería el escenario? porque ustedes tienen que manejarse ok tú estás convencida de que va a pasar María Corina va a arrollar y le va a entregar y se va a hablar de transición pero si ocurre lo contrario ¿qué es lo que yo me temo? no es que lo contrario no va a ocurrir ok pero si llegara a ocurrir no puede ser que tú no tengas pensado eso gracias pero ¿cómo va a ocurrir? ¿de dónde van a sacar unas cifras ellos que no existen? como en el ahora vamos ya hablamos de la espera vamos a hablar de la manzana 2018 en Marmati que sigue siendo la empresa automatizadora el tipo se fue para España pero dejó la misma empresa y ellos en 2018 se robaron más de un millón de votos que ha cambiado del 2018 para acá nada ni en la empresa automatizadora ni en el componente del Consejo Nacional Electoral entonces ¿pudieran hacer lo mismo Beatriz? no, no pueden porque esto es una avalancha de votos para el señor González que no existía en el 2018 ¿quién era el candidato de la oposición en el 2018? Nicolás de la oposición en 2018 bueno ¿quién era el disfrazito este? pero mira ¿cuál? ah bueno ¿no había un líder de verdad de la oposición? no es que no había es que todo este liderazgo ha sido es un pantal bueno por ejemplo entonces tú no puedes o sea así no se puede no se pueden hacer escenarios pero bueno pero tú me estás hablando que ahora si hay una líder que es arrolladora que hay un pueblo convencido estamos hablando de ahora entonces no vamos vamos a hablar de este claro pero bueno entonces pero eso no viene en el 2018 en este ahorita hay es más tú una de las cosas que más le ha sorprendido a la gente de la Unión Europea que fue a visitar a Venezuela antes de que le retiraran la invitación antes que le retiraran la invitación era que cuando que cuando fueron al interior y se reunieron con gente de diferente de todas las todas las políticas y no sé qué no sé qué más y una de las de las preguntas que hacían era ¿cómo van? ¿quién cuida los votos? y la gente le decía yo nosotros nuestros militantes nuestra gente todo el mundo va a cuidar los votos bueno entonces tú no te arriesgas a decirme qué harían o qué deberían hacer vamos a ver si reformulo la pregunta en caso de que si ocurra que el régimen se robe el pues está el régimen no se va a poder robar las elecciones el régimen lo que puede hacer es decir no reconozco el resultado electoral eso sí lo puede decir eso sí lo va a hacer pero robarse las elecciones no puede porque los números no le dan ajá pero ya va ya va Beatrice tú estás consciente de que ahí funciona la automatización que ellos no te dejan observar y cuentan las cajas que les da la gana ellos pueden porque además hay un sistema hay papeleta pero al final te digo algo y tú no lo debes desconocer yo que tengo 15 años tú tienes 30 años fuera tú sabes que por mí vota alguien allá los colombianos los chinos los iraníes los que le dieron pasaporte y cédula entonces eso se abre en los centros electorales puede haber quien le dé la gana pero adentro quien cuenta se retrasan entonces a concagua no sé qué cosa pero los que tienen eso y lo manejan y pueden hacer su informe electrónico y decir pero en el 2015 no pasó eso porque va a volver a pasar los demás años sí pasaron es decir y te vuelvo y te repito los demás años pasaron 2018 no me vuelve al 2015 vamos a hablar del 2018 2013 con Capriles Capriles no ganó ah si Capriles ganó y eso estaba certificado pero Capriles Capriles no defendió su victoria pero qué dijo el régimen públicamente no el régimen dijo que habían ganado ellos eso sí es verdad pero ni había esa avalancha ni el señor Capriles defendió su victoria él no lo defendió entonces las circunstancias no son iguales aquí hay una avalancha de gente y aquí hay un líder dispuesto a defender los votos perderíamos mucho fíjate que no te voy a insistir en la prueba porque ya veo que estás ahí enfrascada perderíamos mucho en esta ola pro libertad vamos a llamarle de alguna manera fíjate que acabo de ver un tweet unas encuestas que hacen una red social UN no sé de dónde es que están llevando muy buena información hacen encuestas en Venezuela ¿por quién va? no por el mundo no por María Corina María Corina no es candidata es el mundo no ella no es candidata pero la gente y si esa gente llega al centro de votación y va a buscar a María Corina porque piensa que es María Corina no la gente sabe que María Corina no es candidata estamos sobreestimando a la gente pero hay gente que tú sabes que va a buscar en la boleta y no está María Corina entonces va a votar por otra opción si esa confusión llegara a permitirle hacer la trampa bien montadita al régimen y llegar a ocurrir lo que tú no quieres ver lo que no quieres analizar o lo que no quieres ni siquiera imaginar es que tú no puedes analizar cosas que son imposibles bueno para ti es imposible para mí no eso es imposible eso es imposible tú puedes hacer trampa cuando la cosa es estrecha cuando la diferencia es estrecha en el caso de Capriles la diferencia no fue como la que va a ser ahora jamás aquí aquí este señor le va a sacar 20 o 15 puntos de ventaja a Maduro o al que sea que ellos pongan yo quisiera tener tu optimismo te lo juro me encantaría tener tu optimismo no no es que están los números están los números lo que pasa es que en Venezuela en Venezuela y eso está bien nadie lo dice todo el mundo calladito la mayoría de las encuestas de las empresas encuestadoras están financiadas por el gobierno ah bueno entonces entonces muchas yo no creo en esas encuestas ninguna yo creo en las encuestas de gente que está por fuera que ha montado su red que la ha montado cibernéticamente porque esas si son las verdaderas de las que están haciendo en Venezuela ninguna esas firmas encuestas ahora fueron todas de alguna manera intervenidas por el gobierno a través de sociedades a través de contratos con los entes públicos de lo que fuera bueno la última pregunta Beatrice ¿qué crees que va a ser el pueblo venezolano ese 80 85% que yo sí coincido yo creo que Venezuela está desgastada y la mayoría quiere salir de eso ahora ¿se van a quedar? ¿tú crees que se van a quedar a poner y a poner su vida nuevamente frente a un régimen monstruoso canalla asesino y permanecer allí en la calle? mira no creo que pero es que ellos ellos yo no creo que ellos cuenten con el potencial militar para reprimir ahorita de verdad bueno eso crees tú yo lo pienso han enviado han enviado un ejército que hace seis meses tenía 45% de exerción ahorita debe tener más pero es que acuérdate que ahí tú no desconozcas a los cubanos ya mandaron me lo confirmó Castocando y otra fuente cubana a 700 de esta gente que son cubanos del régimen que son capaces de todo y armas hay y poderío hay pero ¿tú crees que la gente realmente si se mantiene en la calle pueda permitir que no le hagan trampa? es la última pregunta que te hago la gente bueno la trampa no se hace al día después se hace el día en las mesas de votación la gente que va a estar en las mesas acompañando el proceso en las mesas de votación no va a permitir que los votos registrados a favor del señor Edmundo González se los endocen a nadie que no sea Edmundo González y va a haber y va a haber fotocopias van a ser fotografías de cada una de las actas segundo si el gobierno dice el otro día dilata la información y al final el resultado le anuncia el resultado y al final acepta el resultado o niega dice yo no reconozco este resultado o sea ya para el conteo dice entonces si el gobierno hace eso la gente va a salir a la calle la gente va a salir a la calle bueno te agradezco Beatrice ha sido interesante escuchar tu posición si no la comparto cero cero pero es tu opinión así que gracias con la admiración de siempre chao un abrazo chao